Lo primero es reconocer que tenemos un problema en nuestro país de comportamiento, de educación, de racismo. Mientras que haya un solo aficionado, un solo indeseable o un grupo de indeseables que insulte por condición sexual, por color de piel, por credo, pues tenemos un grave problema. Seguramente Vinicius tiene más razón de lo que nos creemos. Y todos podemos hacer más. También la Federación. El objetivo que nos hemos marcado en todos estos años y que seguimos marcándonos hacia el futuro es que lo antes posible Vinicius y el resto de futbolistas, mujeres y hombres que hayan sufrido esto en algún momento puedan decir públicamente que ya no es un problema en España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!